¿Cómo debo reducir la apariencia de las arrugas del cuello? Aplicar un aceite de masaje en el cuello. Saca el batidor y masajea de arriba a abajo. Media hora al día. No solo mejora la circulación sanguínea, también evitará las... A ver, permiso, una cosa que no... ¿Qué pasa? Dice que saca las arrugas, ¿no? ¿Qué te está riendo? Saca de verdad. Estoy sacando las papas. Es de las arrugas.